Hola, ¿cómo estás? Hola, Mari. Ven mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte, esto es algo urgente. Si cocinas como caminas, yo me como hasta el pegado. ¿De la Dominicana? Oh, Dominicana yo no sé, muchos piropos de Dominicana, en verdad que no. No, pero eso es mío, eso es mi familia. No, no, que mi familia, cada vez que vemos algo bueno, lo que sea, en otros. Oye, eso está fustin, bistin o tostin. Fustin, bistin o tostin. Yo me sé un beso. Quisiera ser un mosquito para entrar en tu mosquiterio, así te ve un bajito lo mucho que te quiero. Hoy un piropo ecuatoriano, a ver, este, es que son, la verdad que no dicen piropos mucho, bueno, no que he escuchado, pero cuando te gusta alguien, tú solo vas y se lo dices y ya. Mi amor, estás bella, oye, qué linda que estás, quieres salir, ¿Quieres hacer algo? Eso sí es en todos los países. Los quiero, tío. O sea, muchas gracias a todas las ciencias españolas, gracias. A lo mejor nos dieron cosas, pero no entendimos mucho, porque el italiano, no somos tan bilingües. Pero sí tiraban como cosas a la tarima media fuerte, ¿eh? Aquí entran los otros, ¿verdad? Pero no para el interior. Algo como que se pone debajo del poroche. ¿Como que te callas en la carcicol? Sí. Pero para el interior y todas esas cosas. Ok, mira, le dijeron a uno a salir, ¿cómo era? No, pero ¿qué lo iba a decir yo? ¿Qué lo iba a decir tú? ¿Ay, que se me olvidó? ¿De cuál es? ¿De... recortes de la... 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 la polla? Ah, la polla. No, pero eso es otra cosa. Bueno, muchas gracias. 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 Desde Miami, Bezcal Entertainment.